A mí me presenté la ley, pero después de la comisión comenzaron a preparar la ley, no por hacer más. En teoría, no me acercé a mi persona para contrarme cómo quería hacer. Y me dijeron que hay mucho amor, me está haciendo sobre todo el mundo. Y me dijeron que me va a preguntar, que me va a contar una pequeña resumen de la ley, de qué se trata. Y me dijeron que la ley está, de qué se trata. Y me dijeron que el gobierno aceptó ayer, ayer, a Javius, día 10. Y me dijeron que la consideración de sala. la sala. Entonces, yo me hice cuenta de una explicación, entonces la sala tomó unanimamente. Entonces, un orgullo de la palabra sobre la primera vez me quedó una historia. En el corso que no se presenta una ley en la Asamblea, antes que la Asamblea acepté. Es una buena ley. Entonces, yo que estoy hablando de la ley, nosotros trabajamos con la ley. Entonces, la ley es para la latina. Esta es una buena ley. Esto va a suceder de manera, porque no es un plástico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.